Los liceos número uno de Las Piedras, el número cuatro Juan Zorrilla de San Martín y el número cinco José Pedro Varela, estos últimos de Montevideo, fueron escenarios de peleas días atrás, lo que llevó a la intervención de las inspecciones según informó Secundaria. Hemos aprobado un plan de salud mental que lo estamos ejecutando a nivel de ANEP y en asociación con otras entidades públicas como el Ministerio de Desarrollo Social, el INAU, ACE, Salud Pública. Y luego lo que tiene que ver con la seguridad en los alrededores de nuestros establecimientos que ahí estamos coordinando con el Ministerio del Interior, porque cuando hay situaciones de inseguridad por fuera, muchas veces se trasladan adentro. A su vez, el presidente del Codicen se refirió al caso de un estudiante del Liceo Zorrilla que se quitó la vida días atrás e indicó que aún no es seguro que haya sido a causa de bullying y violencia en el centro educativo. La secundaria, por lo que me informan, está averiguando la situación generada en este liceo que además y tristemente no es la única. Tenemos otras situaciones en otros establecimientos que también hay que atender. Por un lado, acompañar a la familia y a sus compañeros por la situación vivida y a su vez desarrollar un conjunto de estrategias que permita seguir con actitud de prevención y también de acompañamiento. Gracias. 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 Gracias.